Tu horóscopo del fin de semana, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril, no te busque más problemas exagerando y revelando secretos que te fueron confiados. Mercurio, te impulsa a pensar bien las cosas para que resulten en beneficio tanto tuyo como de tus seres queridos. Canaliza tu energía envolviéndote en actividades que beneficien a los necesitados. Y tus números de suerte son el 33, el 13 y el 84. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, la energía del planeta Mercurio te llevará hacia el extremo opuesto a querer hacerlo todo a prisa. Tu hogar o tu trabajo serán hoy el centro de fuertes discusiones. Pero tú tranquila, ya que las mismas servirán para aclarar muchas cosas y desahogar viejos resentimientos, envidias o rencores. Cuídate mucho de los envidiosos. Y tus números de suerte son el 8, el 1 y el 11. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio, Mercurio agregará un toque de sensualidad, de pasión a tus relaciones sentimentales o amorosas. Y te va a llevar a comprender también que no todo lo que brilla es oro. Mercurio, cuídate de engaños, ya que no todo el que está a tu lado está 100% fiel. Te quieren engañar, te quieren traicionar. Vive a tono con la realidad. Cuídate. Y tus números de suerte son el 29, el 6 y el 51. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Mercurio, se encuentra afectando a todos a su paso. Los ánimos en tu círculo familiar se exaltan. Cuida tu salud emocional. No permitas que las tensiones te lleven al desgaste físico y emocional. No le gereste importancia a los problemas, pero tampoco les dé más de lo que merecen. Cuídate mucho, tu salud y en el amor. Y tus números de suerte son el 4, el 18 y el 35. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Mercurio, en tu casa octava, te da ese toquecito extra de valor para llevar a cabo lo que tú creías imposible. Podrás comunicarte mejor con aquello que elaboran junto a ti y llegar a acuerdos que te benefician en el aspecto económico, que es lo que más te interesa. Tus números de suerte son el 39, el 4 y el 25. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. La energía de mercurio se derrama sobre tu persona. Esto te pone sobre aviso para que te controles en el aspecto emocional y no cometas locuras, especialmente en el amor, ya que todas tus pasiones saldrán a flote. No lo olvides, ten control de tus emociones. Cuídate mucho en el amor. Y tus números de suerte son el 42, el 8 y el 29. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Mercurio, hace su entrada en tu casa sexta, derramando sobre ti toda esa energía, enfatizando en ti tu impulsividad, por lo que te aconseja que ejerza mucho control sobre tus emociones. Entonces, cálmate, deja los nervios, contrólate y déjate llevar por la razón más que por el corazón. Asegura aquello que tiene valor sentimental para ti. Y tus números de suerte son el 25, el 7 y el 14. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Mercurio, entra en tu casa del romance y la diversión. Esto te manda señales de que te cuides al caer de relaciones conflictivas y con personas que, aunque divertidas, viven cargadas de problemas. Aléjate de todo lo turbio, no seas cómplices de nadie y controla todo impulso exagerado. Deja los nervios, basta ya. Y tus números de suerte son el 40, el 31 y el 36. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Lo relacionado a el hogar, a la familia, a los estudios, a el amor. Se enfatiza con todo la entrada de mercurio en tu casa cuarta. Te tocará a ti tomar decisiones para poder implementar la paz. No trates de resolverlo todo en un día. Una actitud comprensiva, pero a la vez determinante, te va a llevar a ganar el respeto de muchos. En el amor, cuídate que te quieren engañar, te quieren traicionar. Y tus números de suerte son el 38, el 16 y el 44. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Mantente en el terreno conocido. No te aventures por el momento en lo desconocido. La entrada de mercurio en tu casa de la comunicación afecta tus sentidos y tu estado de ánimo, llevándote a decir cosas de las cuales luego te puede arrepentir. Piensa bien lo que tú deseas comunicar. Cuídate sobre todo en el amor que te quieren engañar y traicionar. Tus números de suerte son el 6, el 41 y el 27. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero, exige aquello que tú crees que es justo para ti. Esto te aplica ahora tanto en tu trabajo como en tu vida personal y sentimental. Tus quejas de dinero acaban por el momento, ya que mercurio te impulsa a trabajar más fuerte para aumentar tus ingresos. En el amor, en lo económico, cuídate y no gaste lo que tú no necesitas. Tus números de suerte son el 19, el 84 y el 2. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Si tú estás de fiesta de cumpleaños hoy, felicidades. Que Dios derrame muchas bendiciones y mucha salud. Hoy que entra mercurio, el planeta de la comunicación en tu casa primera. Dotándote de carisma, de encanto, serán muchos lo que queden impresionados con tus nuevas ideas. Por lo que no faltará, quien te ayude a desarrollarla en menos tiempo del planificado por ti. Cuídate mucho en el amor. Alguien cercano a ti te quiere engañar, traicionar. Y tus números de suerte son el 34, el 25 y el 20. Feliz fin de semana. Si quieres escuchar todos los horóscopos, suscríbete a mi canal José Canalda en YouTube. Suscríbete, compártelo en tus redes sociales. Y hasta mañana, si Dios quiere. Suscríbete, compártelo en tu casa.